hola mi gente activa un saludo cordial de tu entrenador marcelo y hoy te voy a dar un consejito desde uno de mis libros de cómo evitar engordar consumiendo demasiada proteína a veces la gente se piensa que consumiendo más proteína le va a dar más músculo pero sabías que el cuerpo puede metabolizar hasta 25 gramos de proteína a la vez si consumís más de eso en un solo servicio si el cuerpo va a tomar los 25 gramos que necesita y el resto lo va a almacenar y te puedes imaginar en dónde si en la cintura bajo los brazos en la cola en algún lado hay que almacenarlo muchas veces muchas veces la gente tiene la idea de que no así consumo más proteína lo que mi cuerpo necesita lo voy a eliminar eso es el error más grande que la gente comete y consume y consume proteína ok entonces para darte una idea lo que tienes que aprender es tienes que saber primero principal cuánto pesas yo peso 80 kilos y después cuántos gramos de proteína de acuerdo a tu peso necesitas por día por ejemplo el mínimo es 0.8 gramos de proteína por kilogramos yo dije que tengo 80 sería 64 gramos eso es lo mínimo para mantener mi musculatura pero si voy a hacer ejercicios o de acuerdo al entrenamiento que hago voy a necesitar más proteína y para no marearte cuánto es lo que necesito acá te tengo un chart ya preparado bueno mira en este chart hay como te dije antes si sos una persona sedentaria que no haces ejercicios mínimo 0.8 gramos de proteína por kilogramos como te dije antes 64 para mantener mi masa muscular ahora si voy a hacer un poco más de ejercicio mi actividad mi actividad es de 4 o 5 días a la semana y más o menos entre 45 y 60 minutos de ejercicio y digamos que levanto pesas por supuesto voy a necesitar consumir más proteína ahí como lo dice el chart de 1 a 1.2 gramos por kilogramos digamos que necesito 1.2 gramos por kilogramos dije que tenía ante 80 eso me lleva a 96 gramos de proteína eso es lo que necesito por día de acuerdo a ese día de entrenamiento que tuve si consumo más proteína que eso voy a engordar ok para hacer la matemática más simple dije 96 gramos digamos que necesito 100 gramos de proteína al día por ese día de workout que hice pero cuánto es 100 gramos de proteína solamente para darte una idea una pechuga mediana de pollo tiene como 25 gramos de proteína yo necesito 4 pechugas de pollo ese día para alimentar los músculos de acuerdo al entrenamiento que hice verdad pero por supuesto no me voy a comer las 4 pechugas solamente en una sola comida voy a dividir estos 100 gramos de proteína durante el día puedo comer una pechuga de pollo en el desayuno en el almuerzo otra pechuga de pollo después de mi entrenamiento otra pechuga de pollo y después de a la cena otra pechuga de pollo no voy a comer pechuga de pollo todo el día pero es un ejemplo nada más para darte de cuántos gramos necesitas a la vez de proteína ok como siempre digo la mejor la mejor forma de consumir proteína es la proteína que viene de los animales y las plantas ok entonces averiguate cuánto es tu peso distribuir la cantidad de proteína en gramos durante el día para que no en un solo servicio le pongas tanta proteína al cuerpo y el cuerpo decía para qué pasó acá me estás dando demasiado solamente puedo metabolizar hasta 25 gramos el resto lo lamento pero te lo voy a almacenar en grasa para evitar hacer eso saca la cuenta ahora si estás acostumbrado a comer a consumir perdón la proteína que viene en un frasco el suero de leche el whey protein ok el whey protein ya viene con una cuchara como esta verdad ya la habrás visto esta cuchara es de 25 gramos por servicio pero hay compañías que quieres que consumas más proteína porque así hacen más dinero te van a poner un cucharón de esto que parece una taza de té más que una cuchara que es de 40 gramos de proteína verdad mira la diferencia entonces en el frasco dice oh 40 gramos de proteína la gente abre los ojos y dice uy 40 gramos de proteína contra 25 tengo más proteína voy a sacar músculo más rápido no acordate que tu cuerpo solamente puede metabolizar hasta 25 gramos a la vez y el resto de la proteína lo almacenar en grasa así que tené mucho cuidado con el consumo de la proteína y la cantidad como siempre digo nosotros somos las únicas personas que podemos mirar por el propio beneficio de nosotros el resto no le importa el resto solamente quieren vender y hacer dineros a costillas nuestras so para que no primero principal para que no le pongas tanta presión al hígado y a los riñones que son los que se encargan de metabolizar esa proteína consumís lo que necesites de acuerdo al entrenamiento que haces si fulano mengano te dice consumí más proteína porque vas a tener más músculo no más músculo de acuerdo al entrenamiento que haces y consumí la proteína de acuerdo a la cantidad que necesitas a la vez no le empujes tanto al cuerpo a consumir algo que no necesita me entendés o sea que dale tiempo al cuerpo que metabolice la proteína que necesita y después durante el día vas agregando otros servicios ok bueno muy bien hasta acá fue el consejito del día de hoy espero que te haya sido útil si te ha gustado este vídeo y te ha sido útil me das ahí donde aparece pura hacia arriba le das que me gusta así me motivas a que siga haciendo más vídeos para ustedes nos vemos muy pronto y que tengas un día saludable chau chau si lo que buscas es bajar de peso y tonificar la masa muscular desde la comodidad de tu casa te invito a que visites mi site trainermarcelo.com te vengas a esta pestaña donde dice español y le vas a dar clic a tu salud activa para más información y si tienes alguna pregunta me puedes contactar en esta pestaña que dice contact gracias y que tengas un día saludable chau chau